Se ha lanzado el primer tráiler del nuevo episodio de la serie de Stan. Se entiende por el tráiler que nos espera un episodio perfecto. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio? Echemos un vistazo juntos. Alpagúan dijo, el Skipala se convirtió en un patio de recreo. Se ha convertido en un refugio para los traidores, dice. Batuga pregunta, entonces, ¿por qué no decapitaste a Uluese? Uluese se está preparando para matar a Divek. Axe, Yaman y Shma se enfrentan a Alaka. Axe pelea con Alaka a espada a espada y la derriba. Axe dice, te mataré si me mientes, ¿lo he intentado? Uluese sostiene un cuchillo en el cuello de Divek. Divek dijo, disculpe mi vida. Gunsele no está embarazada, dice. Uluese le cuenta esta situación a Kaya. Kaya pone su espada alrededor del cuello de su madre y dice, te mataré. Por otro lado, los idbarakianos pusieron un espada en la garganta de Batuga y sus compañeros. Batuga dijo, no puedes asustarnos con la muerte. Somos una generación que derrite la montaña de hierro, y renace cuando se dice que está muerta, dice. El tráiler está llegando a su fin. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós.